Los habitantes manifestaron su inconformismo porque la empresa de acueducto no realiza trabajos de mantenimiento y limpieza desde hace 8 años en esta laguna de oxidación, que según ellos ya cumplió su vida útil y ahora es un foco de enfermedades. En la mañana son muchos olores y ya lleva como más de 8 años que no han hecho mantenimiento y eso es lo problemático para nuestro barrio porque de arriba eso ha habido muchas enfermedades, mucho zancudo. Cuando llueve un ramal de la quebrada entra a la laguna automáticamente y sale al río. Bronquitis, dengue y dolores de cabeza en habitantes de la zona son algunas de las enfermedades que ha causado esta laguna que se encuentra en pésimas condiciones. La gente yo creo que ya está cansada de lidiar con este problema y que no se le dé solución, entonces nos tocó dirigirnos a este medio para ver si nos ponen un poco de atención porque ya estamos muy cansados a raíz de este problema. Aunque la comunidad ha tratado de buscar soluciones con la alcaldía de Los Patios y la empresa de acueducto y alcantarillado, éstas han hecho caso omiso a los reclamos.